El candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, y la vicepresidenta tercera del Gobierno, Yolanda Díaz, ha acudido al acto de presentación de candidatura de Unidas Podemos a las elecciones de la Comunidad de Madrid. Iglesias ha apelado a la suma de los partidos de izquierda para ganar el 4 de mayo. Unidas Podemos ha celebrado este jueves su acto de presentación de candidatura a las elecciones de la Comunidad de Madrid, en el que se ha desvelado finalmente el orden de su lista tras las primarias. El número uno de esta candidatura, Pablo Iglesias, ha apelado a la movilización de la mayoría social como único método para ganar las elecciones en Madrid. Si en buena parte de los pueblos de nuestra comunidad la gente alcanza niveles de participación equivalentes a los barrios pudientes, ya está hecho. Habrá gobierno de izquierdas en la Comunidad de Madrid. El líder de Podemos ha insistido en la necesidad de que los partidos de izquierdas sumen y se ha mostrado abierto a un pacto entre el PSOE más Madrid y su formación. Por eso es tan importante que las izquierdas no nos soltemos pullitas. Es que no entendemos ya que el mayor factor de desmovilización del electorado progresista es cuando ven a las izquierdas pegarse entre ellas. No voy a pedir el voto para ninguna candidatura. Tenemos que sumar las tres. Si tenemos una actitud cooperativa, podemos ganar. El ex vicepresidente del gobierno ha dedicado unas palabras a su número dos en la lista electoral, Lisa Serra, quien por su parte ha apelado a la movilización del Madrid popular y multicultural. Podemos echar a Isabel Díaz Ayuso, evitar que entre la extrema derecha en el gobierno de la Comunidad de Madrid y hacer un gobierno de izquierdas con Pablo Iglesias, presidente de la Comunidad de Madrid. También han asistido la ministra de Igualdad, Irene Montero, el ministro de Consumo Alberto Garzón y la nueva vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz. Frente a lo que nos dicen, hemos demostrado que sí sabemos gestionar. Tras Isa Serra, ocupa el número tres de la candidatura la dirigente de Izquierda Unida, Vanessa Lillo, mientras que en el cuarto puesto figura la activista antidesahucios Alejandra Jacinto.